La muerte es una vieja historia, es la primera novela policial del reconocido escritor Hernán Rivera Letelier que está con nosotros aquí para hablar de novelas policiales, del Tira Gutiérrez, de la hermana de Gualda, de Antofagasta y de actualidad también, porque hay harta actualidad en la novela. ¿Cómo está Hernán? Bienvenido, buen día. Buenos días, estoy muy bien, gracias. Oye, ¿qué le dio que escribió novela policial si, de todo lo que leía, a usted parece que no le gustaban tanto? Ni yo mismo no sé por qué escribí esta novela, pero la escribí y me sentí muy bien haciéndola. Descubrí que me gustaba mucho hacerla. Fue, fíjate que el germen de esto fue hace 5 o 6 años atrás. Estaba en el café de siempre en Antofagasta, llegó una amiga... ¿En el café del centro? ¿En el mismo que va el Tira con la hermana de Gualda? Donde te han ocurrido esta novela. Y llega una amiga, una periodista que venía de los tribunales y venía con unos papeles de un juicio que le estaban haciendo a un violador. Me puse a leerlo de curioso y me impactó tanto el caso que dije aquí hay una novela policial. La voy a hacer, pero a la pinta mía, como a mí me gustaría leer una novela policial. Y empecé a escribir, a tomar apuntes, qué sé yo, durante estos 6 años, mientras escribía otra novela. Esta novela se fue armando sola casi y de pronto la tenía lista. Y bueno, dije, si está lista, vamos a ver qué pasa. Fue un salto de fe, un salto sin red, porque mis lectores esperan otra cosa. Y acá cambio de personaje, cambio de territorio, cambio de atmósfera, cambio de lenguaje incluso. Pero creo que por lo que me han dicho los lectores que han leído ya, entretiene por lo menos. Está muy entretenida. Yo no soy una crítica literaria, por favor, no alcanzo a eso. Pero está muy entretenida. Contemos a grandes rasgos de qué se trata la novela. Hay un investigador privado que tiene una asistente que es la hermana de Gualda. Exacto. Bueno, lo que descubrí cuando me puse a hacer esta novela, que es una novela negra, como le llaman, que si yo quería hacer algo distinto, tenía que hacer una novela con estilo y con un estilo propio. Uno, encontrar un estilo. Dos, encontrar un personaje que sea carismático. Y encontró uno, bien parecido a usted. Sí, encontré dos, el tira y la hermana de Gualda. Como tercer punto, tenía que ser, por supuesto que tenía que haber un misterio en la novela. Algo que resolver. Y se me ocurrió la historia del muertito, que creo que es lo principal del libro. Y como cuarto punto, tenía que ser entretenida. Aunque a los intelectuales eso lo miran en menos, yo creo que novela es el punto principal. Cuando uno toma una novela para leerla, ¿cierto?, la toma para entretenerse. No la toma para encontrar grandes mensajes ni grandes verdades. Ahora, si además de la historia que le cuentan, encuentra alguna verdad, encuentra algún mensaje, bienvenido sea. Pero el escritor no se sentó a entregar un mensaje, se sentó a contar una historia. Y es lo que yo hago. Al tira Gutiérrez, que fue pampino, igual que usted, que va al café del centro, igual que usted, que le gustan los boleros, entiendo que también, como usted, le llega este caso que es, a través de esta hermana, una evangélica, una joven evangélica, que oculta bajo su ropa las redondeces, como dice en algún momento en el libro, y que es bien llamativa, que es muy inteligente, muy perspicaz. Entonces, le llega este caso para resolver una serie de violaciones que se han llevado a cabo en el cementerio de Antofagasta. Porque todo transcurre en Antofagasta, vale la pena decir. Y de eso va la historia. Pero es que ustedes no se imaginan cómo termina. No podemos contarlo tampoco. Mira, este personaje, a ver, estoy escribiendo una novela policial que no tiene nada que ver con la pampa, pero siempre hay un cordón umbilical con la pampa. Este personaje es un ex-pampino que se queda sin trabajo, llega a Antofagasta, no tienen que trabajar. Y se acuerda que cuando es joven, en la pampa, como le quedaba mucho tiempo libre, estudió por correspondencia para investigador privado. Y tenía un diploma que lo acreditaba. Entonces, se puso con una oficina a investigar, de investigador. Y contrata a esta hermana evangélica, porque la encuentra muy sacada, inteligente, astuta, además que muy linda, ya que era migra, sensualidad por todos los poros. La contrata como su asistente. Y a través de toda la novela, aparte de investigar y aclarar el caso, hay todo un juego erótico entre ellos. Él le tira los cortes, ella le hace, va de retro con versículos bíblicos. Entonces, hay todo un juego erótico. Y el lector, aparte de si van a resolver o no el caso, se pregunta, ¿se la tirará o no se la tirará? Sí, leí que en alguna entrevista usted decía eso. Pero, ¿sabe qué? Debe ser, a lo mejor el género que nos separa también, ¿no? Pero yo desde el principio dije, oh, se enamoró de la hermana. ¿Ve? Claro. ¿Ve? Me fui por los sentimientos. Por lo romántico. Y mi pregunta era más bien, oh, ¿la hermana se enamorará de él? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Eso era. Bueno, eso queda como un final abierto. No, no, no contemos nada del final. No, hay un segundo caso que ya lo estoy escribiendo. ¿Con ellos también? Con ellos también, claro. Porque si te acuerdas, en el capítulo último, llega una viejecita a la oficina del Tita a contratarlo para resolver un nuevo caso. Ese nuevo caso... ¿Lo está desarrollando? Ya, lo estoy escribiendo. Escríbala luego, porque se ve bueno. Se ve bueno. Oiga, Hernán, ¿por qué ella es evangélica? Entiendo por qué él es Pampino. Ya. ¿Pero por qué ella es evangélica? Se me ocurrió porque resultaba un personaje muy simpático y porque conozco mucho el mundo evangélico. Mis padres eran evangélicos. Yo fui evangélico hasta los 12 años y me llevan a la iglesia y a predicar a la calle y todo eso. Entonces, conozco el mundo por dentro. Y por eso le quise hacer un homenaje a los evangélicos en este caso. Con mucho respeto, por supuesto. Una mujer muy inteligente, bien íntegra, una sobreviviente. Exacto. Sí, sí. Porque cuando se pone a contar su historia, jodía también. Sí, claro. Sí, es fuerte. Algo de lo que podemos contar al principio o en la mitad de la historia, ella cuenta que fue abusada por un pastor de niña. Exacto. Así como en la iglesia católica los curas abusan de niños y niñas, en la iglesia angélica también hay casos, también ha habido casos de pastores que han abusado de niñas, de niños. Entonces, ella es una sobreviviente de uno de estos abusos. Ya que usted hace el salto con la realidad, Hernán, en el libro también hay hartas alusiones a la realidad chilena, a la situación de Antofagasta, a la cantidad de extranjeros, a las chicas colombianas, algunas partes de las chicas colombianas en particular, ¿no? Habla usted, ya contábamos de la hermana Tehualda que cuenta que fue abusada de niños, pero yo había marcado un par más por aquí, que en este momento... Ah, de lo mal que tratan, efectivamente, a los extranjeros en Chile. Y tan bonita que es esa canción, ¿cómo se llama? Si vas para Chile, le dice el tira Gutiérrez. Y parece que no es así. Siempre que sean rubios y de ojos claros, le dice también el tira. Dice usted, no hay que preguntarse de qué partido... No, no dice usted, lo dice él. El tira Gutiérrez. No hay que preguntarse de qué partido está lo cual candidato, sino de cuál de los siete grupos económicos que mandan en el país y que financian sus campañas. Son siervos, vasallos, subordinados. La hermana Tehualda guardó un otorgador silencio. Y hay otra más que me llamaba la atención. Ah, el comunismo actúa en las personas como una especie de cloroformo. Perdón, gran error mío. El consumismo... Perdonen, perdonen los comunistas. El consumismo actúa en las personas como una especie de cloroformo. Hay harta crítica social en su libro, Hernán. Bueno, descubrí dos cosas. Descubrí que la novela policial me entretiene mucho escribirla y descubrí que la novela policial es como ad hoc para hacer crítica social. Aparece sola, uno no la busca. Yo no me senté a hacer crítica social, yo me senté a escribir una novela. Pero la crítica social aflora sola, solo. En novela negra, en novela policial. Y aparecieron estas críticas y hay que escribirlas, no hay que esquivarlas. Entonces, yo digo que para escribir una novela hay que... Se escribe con la cabeza, se escribe con el corazón, se escribe con las tripas, pero también se escribe con los cojones. Hay que tener cojones para hacer una novela porque aparecen tales cosas y que uno, si se autocensura, está frito. Eso hace súper reconocibles a los personajes, súper reconocibles la ciudad. Yo no voy hace siglos a Antofagasta, pero entendí perfectamente los problemas que ellos planteaban, aparte de la situación del hilo conductor de la novela misma. Estos alcances a la situación de los extranjeros, a la situación de las chicas colombianas, a la cantidad de bares, de pubs, de cafés con piernas, no sé cómo los llaman en el norte. ¿Llamó la atención? Sí, claro. O sea, Antofagasta ha cambiado en los últimos 10 años a causa de la minería, de la gran minería. No en vano se dice que Antofagasta es la capital mundial de la minería. Están las minas más grandes de cobre del mundo. Y entonces en estos últimos 10 años ha cambiado de pie a cabeza. Antofagasta es como una vuelta de carnero, qué sé yo. Ahí está el problema de los extranjeros, está el problema que parece insulso, pero que es un problema que lo trato en mi segundo libro, sobre la cantidad de camionetas 4x4 que se paran en las veredas, que no respetan al peatón, que se sienten dueños de la ciudad y que ya no hay dónde aparcar. Y todo eso son pequeñas críticas, pero que con otra crítica se va armando la gran crítica, la gran crítica social, digamos. Aparecen incluso las declaraciones del año pasado del intendente, del año antepasado, del año 2013, del intendente cuando planteó que la migración colombiana era la que estaba complicando los matrimonios ahí en Antofagasta. Claro, un intendente que estuvo como dos meses y que se mandó a quedar a Condoro y le echaba la culpa a las colombianas de las infidelidades, básicamente. Yo no creo que haya que echarle la culpa a las colombianas, o sea, uno es infiel, esté en las colombianas o no esté en las colombianas, si no es con las colombianas, es con las chilenas o con las peruanas o con las boliganas o con las ecuatorianas. Nosotros, después de eso, con mis amigos, estamos haciendo un listado para echar a los colombianos de Antofagasta y dejar a las colombianas, ¿no? Ay, pero Hernán. Estamos conversando con el escritor Hernán Rivera Letelier en Una Nueva Mañana en Cooperativa y hablando de La Ligazón que hace en su libro, que es una novela policial con la realidad en Chile. Hernán, usted ya ha respondido en las últimas dos semanas bastante por esta vinculación que se ha hecho de su nombre con el caso SQM ahí en la arista, esta del caso Penta, por unas boletas que tiene usted o que entregó usted a SQM. Usted ya lo ha respondido bastante, dijo que eso corresponde a unos talleres literarios del año 2009, 2010, y que usted había sido candidato a diputado por Antofagasta harto antes, en el año 2005, y que además esto se trata de talleres que dio para trabajadores de la minera y en colegios, entiendo también. Pero usted también hacía esta crítica en el libro respecto de que había que preguntarse de qué partido es tal o cual candidato, sino de cuál de los siete grupos económicos que mandan en el país y que financian sus campañas son ciervos, vasallos, subordinados, esos candidatos, esos políticos. Eso es lo que usted cree en este momento, considerando precisamente la situación en que se encuentra Chile con este caso Penta, el caso Dávalos por el otro lado. ¿Los políticos son vasallos de los empresarios? Yo creo que no solo en Chile, yo creo que en el mundo entero, en el mundo entero, están mandando los ricos, los que tienen la plata, el poder. Yo pienso que nunca en la historia de la humanidad el dinero ha tenido tanto poder como ahora. Y en este país son cuatro o cinco las familias que mandan y que hacen lo que quieren y que compran leyes y que arreglan leyes. En el mundo son familias las que mandan también, las que ordenan. Y eso es fatal, o sea, porque la corrupción es inmensa. Aquí a Chile está llegando recién la corrupción. La corrupción de los gobiernos no es tanto, pero si la corrupción llega al Estado ya la cosa se pone de color de hormiga. Yo creo que hay que cuidar, hay que cuidar de que no entre la corrupción como ha entrado en otros países, que es como en Brasil, como en Argentina, qué sé yo. Usted dice que todavía estamos a tiempo para enderezar el rumbo. Todavía estamos a tiempo, la gente se ha dado cuenta, la gente ha comenzado a gritar, así que yo creo que hay que enmendar el rumbo. Aún estamos a tiempo, sí. ¿Lamentaba haberse vinculado en algún momento con SQM? ¿Su nombre no hubiera aparecido si nunca hubiera hecho esos talleres? No, no lamento, porque hice literatura, fui a dar charla a colegios del interior, a pueblitos donde nunca antes había llegado un escritor, pueblitos donde hay una escuela con cinco alumnos, con quince alumnos. No lo lamento, si me contrataran para dar más charlas, iría igual. Porque uno no trata con la empresa, o sea, si el dueño de la empresa es un corrupto, qué sé yo, no todos los trabajadores de esa empresa lo son. Entonces, uno trabaja con personas, no con empresas. Hernán Rivera Letelier, dentro del libro, también usted dice que en Chile estamos cambiando de alguna manera el lenguaje. En el país dice, ya no hay crisis, sino crecimiento negativo, no hay cesante, sino desvinculado. Y es cierto, ya no hay vagabundo, sino personas en situación de calle. Y en el mundo ocurre igual, dice usted. Sí. ¿Nos gusta adornar las cosas que suenen un poco menos drásticas, un poco menos terribles? Exacto, como que le tenemos miedo a las palabras, le tenemos miedo al lenguaje. Es cuestión de escuchar a un político y hablar nomás, se da como cincuenta vueltas como perro pillándose la cola sin decir absolutamente nada. Y hemos cambiado las palabras, o sea, ya no hay cesante, hay desvinculado, ya no hay basurales, hay vertederos sanitarios, o sea, le cambiamos, le tenemos miedo a las palabras. Nos gusta que todo sea más suavecito. Exacto. Y eso también es fatal. ¿Por qué? Porque el lenguaje es lo que nos da la personalidad, el lenguaje es lo que nos hace únicos. Y si le vamos a tener miedo a eso, vamos a estar mal. Y a propósito del lenguaje, es bien rudo el lenguaje de la novela La muerte es una vieja historia. Parte con la descripción de la violación de una chica en el cementerio bien fuerte. Eso lo hizo... Ok, ¿voy a partir golpeando? Fíjate que se me ocurrió partir con la escena de la violación, pero te cuento que lo que yo escribí no es tan duro como lo que yo leí en el testimonio de esta niña. Yo tuve que suavizarle un poco también la imagen, digamos. Tuve que acudir a la poesía para no ser tan fuerte porque era demasiado. Creo que igual quedó fuerte. Sí. Pero... Sí, creo que sí. Sí. O sea, absolutamente legible, por favor, nadie se vaya a espantar. Pero es rudo porque no es una escena erótica de una pareja que quiere tener sexo. No. Es una violación. Es una violación. Y la violación esa que me leí yo en ese documento era complicadísima, era terrible, era muy, muy fuerte. ¿Tuvo alguna vez algún contacto usted con víctimas de violación antes de escribir el libro, Hernán? No, yo no quise investigar nada. Sencillamente me impiré en el hecho y armé una historia a pura imaginación e intuición. Puede haber ido a entrevistar al violador que estaba en la cárcel, llega como siete años en la cárcel, pero tampoco quise. Él no daba para personajes de libro, entonces me inventé el muertito que creo que es un gran personaje. Un gran personaje. No les podemos contar la historia del muertito porque si no matamos parte de la trama. Hernán, decía usted al principio que con este libro usted había dado un salto de fe. ¿Es bueno para dar saltos de fe? Que es algo que le plantean en algún momento también al Tira. Si usted se parece al Tira, ¿es bueno también para dar saltos de fe? Fíjate que es complicado dar saltos de fe y no cualquiera los da. Dar un salto de fe es tirarse al vacío sin saber si hay piso abajo. Y creo que esta novela de algún modo fue un salto de fe, fue un salto mortal sin red porque mis lectores esperan historias de La Pampa y les salgo con una novela negra policial que no tiene nada que ver donde cambio como te decía recién el lenguaje, cambio de personaje, cambio de atmósfera, cambio de localidad, en fin. Pero debajo está el mismo Hernán Rivera Letelier que he leído en los otros libros. El mismo, o sea, el estilo no cambia. Ahora, si me apuráis un poco, te puedo decir que todas las novelas que yo he escrito sobre La Pampa de alguna manera son novelas negras porque hay muertos, hay asesinos, lo que falta es un investigador, no más, la historia de La Pampa está llena de matanzas, de masacres, de asesinatos. Entonces, de alguna manera también no es la negra. Hernán Rivera Letelier que nos ha traído hoy La Muerta es una vieja historia, ya está escribiendo la segunda parte y dice en algún lado que va a haber una tercera incluso. Ya estoy pensando en la tercera ya, si me encantó el género. Además, parece que cuando uno parte con un investigador privado, ese se vuelve como el personaje, ¿no? Depende del investigador, o si... Bueno, o investigadora, también puede ser. No, es que esta pareja me encantó, entonces estoy... Estaba pensando, estaba pensando, por ejemplo, en Cayetano Brulé. Ya. Estaba pensando en las historias de... se me fue en este momento... Heredia de Ramón Díatero. Por si, por ejemplo... Sí, Ramón Díatero es un gran escritor de novelas. Como que se encuentra uno y es por ahí voy a seguir. Sí. Pero va a ser en paralelo a otros temas, Hernán. No sé, yo escribo lo que me sale de las tripas. Si me llega otra historia de La Pampa, por supuesto que la voy a escribir, pero yo no planeo nada. Yo espero que los temas me aorden, me lleguen a las tripas y de ahí salgan. ¿Y se demoran lo que se tienen que demorar? Y se demoran lo que se tienen que demorar. ¿Ni un encargo? La editorial no le dice ok, pero entríguemelo en seis meses. Jamás podría escribir por encargo, no podría, sería un sacrificio. Yo soy libre como un pájaro. Yo no acepto imposición de nadie, ni acepto que me den fecha para... No, no. Yo empiezo a escribir una novela y me demoro lo que tengo que demorarme y cuando tengo la novela hecha voy a la editorial y digo aquí hay una nueva novela. ¿Quieren hacer el contrato o no quieren? Eso es punto. Y siempre le han dicho que sí, supongo. Claro, es que tengo un agente que es muy buen negociador. Bueno, es que después de 20 años escribiendo, 20 años de la Reina Isabel, ¿no? 21 ya. ¿Del 94 es? Claro, pero empecé a escribir el 90, o sea, son 25 años que estoy escribiendo sin parar novelas. Antes escribía poemas y cuentos. ¿Y qué pasó con esos poemas y cuentos, Hernán? ¿Están guardados o se publican? Fíjate, los poetas me preguntan ¿qué pasó con la poesía? ¿Por qué abandonaste la poesía? No, yo no abandoné la poesía, la poesía me abandonó a mí. ¿Sí? Pero ahí quedó un libro que lo reeditamos en Antofagasta poemas y pomadas mis cuentos cortos que escribí antes de la novela que los publiqué en un libro que se llamó Cuentos Breve y Cuesco de Breva están reeditados en un libro que se llama Donde mueren los valientes. Miren, los vamos a buscar porque eso no se lo ha leído. mis cuentos. Hernán Rivera Letelier, un agrado siempre conversar con usted. Igualmente, fue un placer. Un agrado también haber leído su libro. Gracias, muy amable. Que esté muy bien. Gracias. Nos separamos unos instantes en una nueva mañana en Cooperativa.